Y con el propósito de proveer viviendas asequibles, la administración del presidente Biden ha impulsado y aprobado ya una nueva regla federal para, según dicen, compensar la segregación residencial, así lo denominan, y los altos costos que han tenido un impacto particular en las familias de bajos ingresos y moderados y también personas en comunidades de color. Esa regla va a entrar en vigor próximamente y para lograrlo, pues entrará, como les decía, en vigencia el primero de mayo y va a obligar a los compradores de vivienda con buenos puntajes de crédito a pagar más por sus hipotecas para subsidiar los préstamos asumidos por aquellos con mal crédito. Algo así va a ser y ahorita le vamos a explicar, porque según una estimación, los compradores, por ejemplo, con un puntaje de crédito de 680 o más que obtengan una hipoteca, por ejemplo, de 400 mil dólares, deberán pagar 40 dólares adicionales por mes por esa hipoteca como resultado de la orden. Ahora, aquellos que opten por poner incluso más dinero por adelantado también recibirán tarifas adicionales. En lugar de promover, si la construcción de propiedades que pueda dar un mayor inventario y que pueda dar una mayor oportunidad, casas pequeñas, si quieres, casas para primeros compradores típico. Entonces, creo que les permita poner el pie dentro del mercado de bienes raíces. Entonces, lo impides y ahora lo haces inclusive más difícil ahora que estamos por empezar la temporada de ventas de las casas, que es la primavera y el verano. Tal vez usted dice, pero es que esto no se entiende, es un poco incongruente. Vamos a tratar de explicarlo rápidamente. Vamos a poner el caso, por ejemplo, de una persona que tenga mayor crédito, un buen crédito. Pongamos el caso de una vivienda valorada en 400 mil dólares. Si esa persona con un buen crédito decide pagar un 25 por ciento de pago inicial del enganche y esa persona tiene un puntaje crediticio de 750, pues estaría pagando un 6.5 por ciento de esa tasa. ¿En qué se traduce eso? Se traduciría en lo siguiente. Va a tener una nueva tarifa de mil 125 dólares. Aquí la diferencia anteriormente sería de 750 dólares. Ahora, en el caso de una persona con menor crédito, 650, vamos a dejarlo por ahí. Pues esa tarifa actual es la siguiente, 4.500 dólares. La diferencia, miren ustedes, anteriormente pagaban 8.250 por tener menor crédito, por lo cual estaría habiendo un descenso considerable de más de 4.000 dólares. ¿Cómo afecta eso a nosotros, a la clase media? Escuchemos. Cuando tú tienes que pagar de 80 a 100 dólares más mensuales que no tenías que pagar el mes pasado, va a ese dinero, va a favorecer precisamente a personas con tasas de crédito menores. Vas subsidiando tú. Esos son 100 dólares que salen de tu bolsa para favorecer a otras personas. Si el gobierno quiere favorecer a alguien, pues que lo haga con su dinero. Un dinero que el gobierno no produce, viene de nosotros el contribuyente, ni siquiera un centavo. Ahora, ¿qué es lo que dice el gobierno federal? Precisamente la Agencia Federal del Financiamiento de la Vivienda dice lo siguiente, que a los prestatarios con puntaje más alto no se les está cobrando más para que los prestatarios con puntaje crediticio más bajo paguen menos. Dicen todo lo contrario. Ahora, recordemos un dato importante para que tengamos, por ejemplo, en la crisis anterior del año 2007, cuando se llegó a un esquema similar, cuando se trató de darle incentivos a los menos favorecidos, fue ahí donde vimos el riesgo, ¿no? Cuando caímos en esa recesión que tuvimos en el año 2008, que comenzó aquí con la crisis hipotecaria.